Espero que estés viendo este video de noche con las luces apagadas Porque hoy vamos a ver un montón de animaciones de terror de Youtube Y espero que estés preparado porque nos vamos a asustar hoy Yo como puedes ver ya estoy ambientado, tengo las luces rojas de fondo, tengo las luces bajas en mi oficina Así que estoy preparado para empezar Pero antes de empezar te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya No sé por qué lo digo de forma misteriosa pero suscríbete ahora ya si no estás suscrito Activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que yo suba un video y te diga algo más o menos así No me han subido videos, no, 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 no Así que vamos a empezar con estas historias animadas de Youtube, 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 Youtube Vamos a empezar con esta animación llamada Children, algo así como niños Fue creada por Takuya Okada en el 2011, ya tiene bastante tiempo esta animación Ah wow empezamos con el... con el pie izquierdo, no? Es un niño con un cierre en la boca, o sea no puede hablar Oh, what the f... Ah, empezamos Empe... Empezamos bien, ah? What the f... Niños En un mundo en blanco y negro Porque lo hace dramático En... en japonés o en chino, no sé Esto es más como terror psicológico, no? O sea están mostrando como los niños... Son tratados como máquinas No pueden hablar, no tienen opinión Es más como terror de acá, no? Es más como terror de acá, no? Y todos dibujan exactamente lo mismo Nadie tiene su propia visión de nada Pfff O Oh cuando la música... se apago me dio... me dio miedo Puros, puros dieces Puras buenas calificaciones Y está tiritando el niño Ahí viene el perro de nuevo ¿Lo salvó? ¿Lo salvó? ... ... ¡Wooow! Corto pero , poderoso. Ok? De hecho yo recuerdo cuando era pequeño la presión de tener buenas notas era increíblemente alta y a veces si uno se sentía Sobre todo por los profesores que uno no tenía mucho derecho a hablar muchas veces No sé, no sé cuál será el caso de cada uno de ustedes pero fuerte, o sea Más que terror como dije de ahí en tu cara, es como más un terror psicológico y ese es el que a veces da más miedo El siguiente se llama AMI, fue creado por Karlinkhin Scholden Animation Creo que así se dice, no sé Pero esta animación se llama AMI Karlinghin Scholden No era tan difícil Me encanta el estilo de estas animaciones No son como el típico personaje sino que lo hacen un poquito más No sé, siniestro Oh, debe ser un padre abusivo algo así, ¿no? Porque ella está como saltona Debe ser como un padre que constantemente la tiene ahí psicológicamente asustada Oh, ok Es increíble como la animación te explica mucho Sin decir mucho Solamente la reacción de la chica nada más te hace especular El hecho de que está asustada de hacer ruido es fuerte acá Oh, wow Wow, ¿qué es eso? Ah, es el padre pero tiene como una sombra de un perro como un lobo o algo así Ok 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 Ah, me encanta como el gato es su único amigo en la casa O sea, no me encanta, pero ya saben Es como su alivio, ¿no? Oh, está pensando en deshacerse de él Puede que sí, puede que no ¿Qué va a pasar? Oh, ahora ella se convirtió en un león Un tigre Ok Ok Hay un montón de ¡Guau! Está alimentando al gato con la comida Está alimentando al gato ¿Con el padre? No No What? ¿Y ese es el padre en la bolsa de basura? Esto es muy fuerte O sea What? Ah, ya, 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 ya Me encanta que al final de la animación pone Todos los personajes en este mundo Son ficticios y completamente imaginarios Nah, ¿en serio? Yo pensé que había pasado de verdad esta historia Ok, este estuvo fuerte, está muy gusto Estuvo bastante, bastante ahí Fortuna, ¿no? La siguiente animación que vamos a ver se llama The Life of Death Algo así como La Vida de la Muerte Esta animación fue creada por Marcha Onders Maldición, no sé pronunciar nombres Onders Tien Así que vamos a ver esta animación La Vida de la Muerte Algo así como La Vida de la Parca, ¿no? The Life of Death Y una rosita Bueno, no es una rosa, pero una planta rosa Acá es la muerte Creo que es la muerte, ¿no? Oh, es la muerte Cada vez que toca a alguien O a un animal El animal muere Awww 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 ¡Aww! Ah, todo lo que toca muere. ¡Aww! O sea, ¿tiene que matarlo? ¿Es su trabajo? Me imagino que su trabajo es su responsabilidad, ¿no? Pero a veces no quiere. ¡Aww! La está protegiendo de la lluvia. Cuando su trabajo es matarlo. Ah, ya está viejito. Que a la edad le está ganando. ¡Aww! 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 Te mando un abrazo psicológico. Te quiero un montón. Cuídate. ¡Aww!